Nunca más tiene que haber corrupción en este país. Y yo como presidente puedo decirte que con toda la autoridad moral, todos los corruptos llegan a la cárcel y que no saldrán de la cárcel mientras no devuelvan todo lo que nos han robado. Porque no roban la esperanza de los niños. Bueno, déjeme repasar un poco su historial para ver si es que tiene esa autoridad moral. En 2010, ¿se acuerda usted lo que pasó en 2010 cuando estaba en plena campaña, cuando lo grabaron y su estrategia para conseguir votos decía era entregar dinero a las familias de la localidad? Decía, desde ahí se hace famosa su frase, plata como cancha, ¿no? Pretendió otorgar 10 mil soles mensuales a sus adeptos. Eso es 2010. 2015, para el 2016, para la campaña electoral, hubo una denuncia ante la autoridad electoral de que utilizó las instalaciones de sus universidades para promover su candidatura, que colocó carteles alusivos, pero no solamente eso, que incluyó en su lista de aportantes a trabajadores y docentes de su universidad, que después dijeron que no habían tenido nada que ver. En 2016 se presentó como candidato presidencial de APP, pero también la autoridad electoral lo excluyó porque infringió la ley de organizaciones políticas al entregar dádivas durante una actividad proselitista en Chosica y en 2019, ya no muy lejos, fue denunciado por el presunto delito de fraude procesal y documentación falsa porque habría empleado un escrito falseado para acreditar un préstamo de la UCB a la universidad, señores de CIPAN. Esta es la autoridad moral que usted tiene.